Bueno, chicos, pues ya son las 7, hermanos. Ya habéis visto que hemos abierto el sobre de 500.000 monedas y nos hemos gastado hoy 390 euros en toda la calidad que había en la tienda. Nos hemos fundido todos los sobres de 150.000. He abierto 12 sobres de 150K más el sobre de 500.000 monedas. No quiero ni saber ni cuánto es eso en monedas. En euros son 390. O sea, lo hemos abierto ya. Si os lo habéis perdido, mi sobre de 500K y lo demás lo tenéis ya en el vídeo anterior de YouTube y también en mi último TikTok, ¿vale? Echarle un ojo porque no os quiero hacer spoilers. Pero ha salido un jugador que valía más de un kilo y es Goz. Así que yo que vosotros lo vería. Pero solo uno, ¿eh? Lo demás estafa. Me cago en... En fin, chicos, vamos a ver qué tenemos. Let's go. A ver si nos han metido hoy objetivos por el Hortensio. Revisión del año 2022. Tenemos a Dohan. Celebra un año cargado de acción con partidos de fútbol y gana recompensas. O sea, que van a dar a Dohan y más cosas. ¿Qué más? ¡El Dibu! ¡El Dibu gratis! Bueno, increíble. A los argentinos ahora con el cum encima. ¡Qué barbaridad, eh! Bueno, el Dibu, ¿eh? Oye, y le han puesto unas stats, ¿tú? 64 de velocidad. Este hay que probarle, ¿eh? Este hay que probarle, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Benzema ha cedido. Marca con un Hort francés en 15 distintos. No me dejó. No, tío. Todo en Rivals o Squad, tío. No les costaba nada sacar un amistoso para todo esto, tío. No mames. A ver. Marca en 15 con un francés. Ya me está dando pereza, ¿eh? Marca con un jugador colombiano y uno nigeriano en el mismo partido de Squad o Rival. Vale, este se puede hacer en un partido de Squad, vale. Gana un partido y marca con un jugador brasileño con un mínimo 80 regates. Vale, eso se puede hacer a la vez que este, vale. Gana un partido marcando al menos 3 goles con jugadores de la MLS, vale. Se pueden hacer 3 a la vez. Juega 6 con al menos 3 centrocampistas de Marruecos. 6 partidos con 3 centrocampistas de Marruecos. Menos mal que luego se pueden hacer 3 cambios todos en Rivals. Marca con jugadores japoneses en 3 partidos distintos. Sin conceder más de un gol por partido. Y gana 6 partidos y marca al menos 2 goles por partido con al menos 9 argentinos. Se me acaban de quitar todas las ganas. Prefiero farmear medias. Yo lo siento por el Dibu, tío. Lo quería probar. Pero es que poco más y te piden que vayas 12 veces a casa de tu abuela. Le des un beso. Vuelvas a tu casa. Hagas el Warbook. Luego vuelvas a casa de tu abuela durante 13 horas seguidas para tener estas cartas. ¿Sabes? En plan... Gran concepto, la verdad. Pero se lo hubieran sacado bastante. Se hubieran puesto amistosos y tal. Vale que son 3 medias, ¿vale? En verdad la única media que merece la pena aquí es de 90. Porque los 87 lo consigue fácil ya. Una media 90 no es fácil de conseguir. Pero, joder. Poco más y te piden ahí tu casa y las escrituras, tío. Me parece excesivo, sinceramente. Me parece demasiado. Vale, besas de plata, estrellas de plata. Por aquí ya nada más. En pitos tampoco nada. Y vamos a ver qué tenemos hoy. Tienda, tiendita, tienda. ¿Algo nuevo in de tienda? Oh, hoy no. Hoy no. 50 que hay 25. Ningún sobre así muy tocho especial, ¿eh? Ya tenemos 104 sobres. Más de 100 sobres. 104, ¿no? Lo ponía ahí. Cuando tienes más de 100 te pones solo 100 en la base, ¿no? Sí. 104 en total. Y bueno, SBCs. SBCs o vacío, por eso no he sacado eso. Hugo Sánchez. Huguito Sánchez, Toti y Kuno. 4 y 4, Huguito. Madre mía, los stats que le han clavado a Hugo Sánchez. Por fin sacan un Hugo Sánchez que se parecía al prime de Hugo Sánchez en la vida real. Un Hugo Sánchez que sí que tiene compostura, que sí que tiene resistencia, que tiene un salto y cabezazo tremendo. Y que sí que tiene agilidad, equilibrio, tiro, ritmo. ¡Qué barbaridad de carta, loco! Madre mía, chaval. ¿Pero y esto? En plan, es una salvajada, ¿no? A ver lo que piden. Pero es una barbaridad, ¿eh? Es que este delantero te dura hasta los tots, tío. O más. Van a pedir una barbaridad, ¿no? 7 plantillas. 8-3 es la primera. 8-5, 8-7, 8-6 y 8-8. Es caro, pero no me parece excesivo, ¿eh? Es que si no tenías para Mbappé, este tío te lo farmeas a Hugo Sánchez, ¿eh? Es caro, pero no me parece excesivo el precio por estas stats. Creo que pedían más en su día por el King. Y esta me parece visiblemente muchísimo mejor. Me parece muy bueno Hugo Sánchez, ¿eh? Seguramente cuando abramos los más de 100 sobres caiga. Al igual que Peter Cech. Y a ver cuándo saca Mbappé. Vamos a mirar si ha salido más. Como siempre vamos a meter nuestro bronce de cada día. ¡Qué ñoñón chou! Para dentro. No, mira, ¿cuántos días dura? 89 días. Nada, se farmea fácil. Vale, ¿qué más tenemos? Tres delanteros más 83. Repetible tres veces otra vez. Es la misma que te pide 84 de media. Ah no, 83 y un 85, vale. Es la misma que la que salió aquella vez. Ya sabéis que aquella vez salió tres defensas, tres delanteros y tres centrocampistas. Y esta vez han renovado solo el de delanteros. Pero pone que en un día vuelven. En un día vuelven a poner tres más. Muy bien, ¿eh? O sea, durante dos días vamos a farmear seis sobres de estos. Yo os explico por qué estos también los dejo para el 27. Porque se podrían abrir hoy, sí. Pero ¿por qué los dejo para el 27? ¿Por qué? Porque el día 27 lo más seguro es que tengamos ya los totis honoríficos. Que ayer había dudas, pero ya los han metido aquí, gente. Van a salir los totis honoríficos. Imagino que igual los meten o mañana o el 27. Básicamente, ¿mañana por qué? Porque los domingos suele haber mini-release. Y puede que mañana, en vez de haber mini-release domingo, saquen esos. Pero bueno, están aquí. Menciones honoríficas del toti. Entonces, se supone que van a salir. Y bueno, ¿y por qué guardo yo los delanteros? Además de por las menciones honoríficas. Que también te pueden salir bastantes más jugadores especiales con las menciones. Pues porque lo más seguro es que gane Haaland. Si lo meten a Haaland en la agotación del toti 12. Lo más seguro es que si Haaland está ahí, va a ganar Haaland. Decían que la votación para el toti 12 iba a ser Haaland, Cancelo o Valverde. De hecho, no iba a estar ni Neymar ni Vinicius. Con lo cual, yo creo que entre esos tres... A ver, yo por mí votaría Valverde. Porque necesito un centrocampista y más top. Pero entiendo que la gente vaya por Haaland porque los delanteros premia más en el fija. Con lo cual, yo por eso estas me las haré, pero los dejaré para el 27. Yo recomiendo hacerlo así. Y el 27 va a ser una locura ese día. Vamos a abrir ahí toda la vida. En fin, ¿qué más tenemos? Nada más, ¿no? Nada más. Esto es lo que tenemos hoy. Oye, me sabe raro no abrir nada hoy. Me sabe raro no abrir calidad hoy, pero es que la tienda no me dio nada. Básicamente. Siempre quiero abrir calidad. Bueno, vamos a abrir, entre comillas, calidad. Ya que me tenía que quitar de encima los sobres malos, porque ya sabéis que solo estoy dejando sobres tochos para el día 27. Oye, pues vamos a abrir unos cuantos sobres a ver si nos sale algo. No son muy tochos, pero tampoco están mal. Quiero dejar solo sobres de 50k para arriba. Todo lo que tenga por aquí, que valga menos de 50k el sobre, lo abro ahora. Por cierto, sobre de Twitch, que tengo que mirarlo todos los santísimos días, el sobre de Twitch. ¿Lo habrán metido por fin? ¿O se van a esperar a que deje de estar el de diciembre? Es que... Hay una teoría que tengo, chicos, que es, como el de diciembre todavía se puede reclamar, puede que haya gente que se metiera ahora a Twitch Prime y cogiera el de diciembre y el de enero y puede que Twitch o EA no quieran que la gente pueda coger dos sobres de Twitch Prime para los totis. Entonces, puede que estén esperando a que se acabe el de diciembre y que le quedan dos días para que acabe para sacarlo, para que la gente no pueda tener dos sobres. Pero es un poco tontería, porque si se suscribe uno a Twitch Prime y pilla hoy el de diciembre y lo guarda, en enero, cuando salga el de enero, lo puede reclamar también. Es un poco tontería, pero es que es lo único que se me ocurre, que estén esperando a que acabe el de diciembre para sacarle el de enero. Me parece un poco tontería, pero es que es lo único que se me ocurre, porque siempre lo han sacado al 19 o el 20 y este mes no lo han sacado ni al 19 ni al 20. No veo más explicaciones posibles, sinceramente, a eso. ¿Sabes? No tiene más razón alguna, sinceramente. ¿Sabes? Es lo único que se me ocurre, no se me ocurre nada más. No veo más razones, sinceramente. No veo nada, nada, nada más. Sí, solo dejo los sobres top, por eso vamos a quitar los sobres de encima. A ver, los sobres de jugadores en plan de media también los dejo, porque son buenos. Pero, por ejemplo, esta mierda también te asegura media, pero 80 siendo un sobre pequeño top. Veremos también qué mejoras nos acaban metiendo, eh, chicos. A ver qué mejoras nos acaban metiendo en unos días. Miedo me da las mejoras que tengamos. Vale, el pequeño pero es full único sí que mola, oro único sí que son buenos, jugadores únicos sí que no están mal, que de sobres de 50k, eh. Todos de, de a mí los sobres de antes. Y encima son transferibles, eh. Sobres de 100k, mega sobres, ultimate, vale, top electros son una caca. Coño, lo pasé y me salen dos caminantes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, crack. Hostia. Muy bien. En un sobre de mierda doble caminante. Bueno, no me esperaba nada hoy y viene. Vale, top electros, nos queda uno. Vaya sobre de mierda, me han dado dos caminantes, no me explico ni por qué. Espera, otro que ese, se vuelve a encender, eh. Vale, pero ese es España. Este va a ser panel. Panel, mi panel navas. ¿Te imaginas que ahora saca un toad y en este sobre de mierda? Y el sobre clave de abrir. Oye, a ver cuándo lo sacan en Mbappé, eh. Es que ya sabéis que ha habido veces que se anunciaba el ganador del peo de mí y tardaban una puta semana, eh. Como lo saquen el 27 en Mbappé. A ver, que a mí me viene mejor porque, claro, lo empezaría a fermear el mismo día que abro los sobres en Mbappé. Yo creo que con todas las medias que voy a sacar, gente, me va a dar para Mbappé, para Hugo Sánchez. Y... Cualquier cosa más que saquen. No sé qué más van a sacar, pero si sacan más cosas... Prácticamente para casi todo, eh. Bueno, mañana, por cierto, gente, mañana deberíamos tener los centrocampistas del Toti, ¿no? Mañana llegan los centrocampistas, luego los defensas y luego ya el 27 equipo completo. Bueno, no sé si es mañana o es el lunes cuando llegan los centrocampistas. No sé si es mañana o el lunes. Creo que es mañana, eh. Porque estaban ahí las fechas, pero no me acuerdo. Bueno, ya hemos abierto toda la mierda. Toda la verga ya la hemos abierto. En fin, ahora sí que solo nos quedan sobres tochos para los... Los sobres tochos que vaya acumulando, como los de ahora y tal, también los dejaré por ahí. En fin, chicos, nos vemos mañana con más. Como siempre, decirme si os vais a ver este Hugo Sánchez. Yo me he quedado flipando con lo de Hugo Sánchez y se han pasado un pueblo. Decirme también, muy importante, qué opináis de todo lo que piden esos objetivos. Es una barbaridad lo que piden. Una pasada.